Puede pasar que Estudiantes de la Plata imponga su historia a Copera y demuestre por qué alguna vez venció al mismísimo Manchester United. Pero también puede pasar que el de San Luis se haga pasar por su homónimo platense y juegue este partido como un auténtico campeón del mundo. Ese en la Copa Argentina puede pasar cualquiera. En vivo, este jueves a las 18. En Taze Sports. Y en Taze Sports Play.